Pasen por aquí, muchachos. Estos son los primeros uniformes que lucieron los hombres de la policía desde 1810. Esta es la famosa flor azteca. Agente Carlitos, ¿qué hace usted ahí? Vine a acompañar a un amigo mío, señor. A cepillo. Y el cuerpo de bomberos en nuestro país fue creado en 1870. Naturalmente, los medios para combatir el delito se han modernizado de modo de colocar a nuestra policía entre las mejores del mundo. Durante las 24 horas del día, hombres y mujeres trabajan de distintas formas, velando por la tranquilidad de sus semejantes. No. 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 Espero que cuando regresen a sus casas, les contarán a sus padres la visita al museo policial. Yo siempre le cuento a mi abuelita cuándo hacen el cambio de guardia de la jefatura, ¿vio? ¿Te lleva tu amigo? No, voy solo. Trabajo en el bar de enfrente. Bueno, señor, muchísimas gracias por todo. Gracias a usted. ¿Vamos, cepillo? Vamos. Y a ustedes, señores, que les vaya bien. ¡Vamos! 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 Tenemos que desbaratar a la organización que falsifica este whisky en gran escala. Jefe, una de las dos botellas tiene whisky falsificado. A ver si adivina cuál es. No tengo mucho conocimiento de whisky. Si usted me permite, señor, yo se lo soluciono enseguida. Adelante. ¿Hay alguna pista concreta sobre esto, señor comisario? Después le paso los datos, principal. Falso. Esto es agua con té. Sin embargo, se equivoca. El que está tomando es legítimo. El falso es el otro. Yo lo noto bastante, flojón. Llevelo afuera, muchachos. Que tome un poco de aire. Migre. 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 Principal. Sí. Le voy a dar los datos de los delincuentes. Bien. Que pase el suboficial Colombo. Ah, el procedimiento es en una barra del centro. Así es. Y en esta misión lo va a secundar un nuevo elemento. Bien. Adelante. Bueno, jovencito a trabajar, que este es un asunto bastante delic... ...muy bien. Perdón, señor. La señorita es un nuevo elemento del que me hablaba. Así es, principal. Mucho gusto, principal Nadal. Mucho gusto, señor. El suboficial Graciela Colombo se va a incorporar hoy a su brigada. Lo aconsejable es que ella entró a trabajar un par de días en la UAD... ...para estudiar todo el movimiento. Para su conocimiento, tiene estudio de baile. Bien, señor. Permiso. Adelante. No. 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 Buenas. Buenas. ¿Usted quería hablarme? Sí. La mercadería está toda entregada. Quiero cobrar. Sí, sí, de acuerdo. Pero antes quiero que vea mi nuevo show. Hoy debuta un par de bailarines sensacionales. ¿Alguna novedad? Sí, uno de los cabecillas está en la sala. Después se lo marco. Tranquila, porque si no echamos todo a perder, ¿eh? Es la primera vez que baila un público. Va a salir todo bien. Confianza. Mientras usted disfruta, yo le hago el cheque. Perdón. En efectivo. El wiki importado se cobra en efectivo. Efectivo. ¿Señor? Un wiki. Pero nacional, ¿eh? Bien. y. F chambers. No. Simple. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Y ahora, señoras y señores, continuando con este show, con ustedes, el eléctrico del Malambo y el gaucho Siete Suelas. ¡Gracias! 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 Gracias, gracias. Gracias. Primero las damas. Permiso, una empanadita. Dios quiera que el hijo que van a tener tenga los ojos tan dulces como la mamá. Gracias. ¿Son picantes? Vieja, estas son las picantes. Esas no pican nada. Con confianza, querido, te lo dice la vieja. Para estas no pican nada. Buenas. Hola. Hola. Parece que te llegué justo para las empanadas. Hola. Hola, ¿qué tal? Pican. 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 Uy, ¿cómo pican? Pican. 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 Me vomita siempre con el corazón en la boca. Me permiten, quiero invitar a bailar a la más linda de las fiestas, ¿bailamos mamá? ...de vino, tengo ganas de cantar Por los amigos que llegan y los otros que se van... ¿Bailamos? Por los amigos que llegan y los otros que se van... Pican, viejo, ¿cómo que no pican? Pican, viejo. Che, Alvarado, hace un favor. ¿Qué pasa? Andá para la música y quiero decir una cosa muy importante. Uy, me está bailando la gente, sos loco, vos. Haceme caso a mí, anda. Che, se pilló, vení. ¿Qué? Andá a hacer pasarlo, muchachos. Señoras y señores, les quiero dar una sorpresa. Les quiero dedicar una canción en su día... ...y por eso invité a unos amigos para que me acompañen... ...a la vieja más linda del mundo. Gracias, hijo, por traer a tus amigos. Y por esta sorpresa que no me la esperaba. Vengan, vengan por aquí, vengan, pasen, pasen. Como desea, como desea. Vamos, muchachos, no se rían. Más respeto por la orquesta. Carlito, presentalo, por favor. Señoras y señores, ya mismo y sin cambiar de andén, tengo el privilegio de presentarles la orquesta Los Inmigrantes. Aplausos para recibirlos. Saluden, burro. Para vos, viejita. Y para todas las viejitas del mundo. Para la vieja más linda del mundo, con amor profundo le quiero cantar. Y con mi canto yo darle las gracias por tanta ternura que me supo dar. Siempre a su lado ayer cariño y comprensión y sus caricias llenas de calor. Por eso siempre irá, aquí en mi corazón, como el ejemplo más hermoso del amor. Para la vieja más linda del mundo, con amor profundo le quiero cantar. Y con mi canto yo darle las gracias por tanta ternura que me supo dar. La vieja me abrigó, con toda su bondad, entre sus brazos yo aprendí a soñar. No encontraré jamás otro cariño igual, otra alegría que se pueda comparar. Para la vieja más linda del mundo, con amor profundo le quiero cantar. Y con mi canto yo darle las gracias por tanta ternura que me supo dar. ¡Vamos muchachos! La, 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 la. Para la vieja más linda del mundo, con amor profundo le quiero cantar. ¡Bien! 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 ¡Ay, se levantó mi hermanotito! ¡Eh, Tito! Éste sé que me va a sacar cuando vos me metés en cana. ¿Qué haces, flaco? ¿Qué tal? ¿Tito no querés una empanada que hizo la vieja? No, che, larga las empanadas. Mejor conseguimos un huishacho, ¿eh? ¡Eh! ¡Este se la sabe toda! Estoy muerto. ¿Estudiaste mucho, hijo? Toda la noche. Y esa máquina Nadie soco a bailar esa belleza Hola, vení, vamos a bailar ¿Qué pasa, celoso? ¿Celoso por qué? No me gusta nada ese tipo ¿Qué tiene? Me parece un poco chanda ¿Por qué? Por nada Intuición Jefe ¿Sí? Llaman de la jefatura ¿Quién? El comisario, parece que hay un asunto urgente ¿Sos rápido para correr vos? Más rápido que un bombero Andaste al garaje de la esquina, trae el auto Bien, señor ¿Qué pasa, Celoso? Vamos a ver ¿A ver otra empanadita? Doña María ¿Estas son picantes? ¿Sí, Carlitos? Pica 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 Pica, pica Recomiende a su gente que vayan con cuidado Tendrán apoyo por aire y por tierra Confío en un buen trabajo Pierda cuidado ¿Me puedo retirar, señor? Adelante Gracias Gracias ¡Gracias! 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 Agente, baje. Vaya a la lancha y nos mantenemos en contacto por Canal 2. Bien, señor. Vamos. Comuníquese con el comando radioeléctrico y dé nuestra posición para desplazamiento del helicóptero. 2-29, comando ya. Están descargando la mercadería. ¿Yo qué hago? Me están comiéndolo a un mosquito. Localizaron la lancha y están viniendo más refuerzos. Vamos. ¡No disparan! ¡Alto! ¡Quedes ahí con las manos arriba! ¡Policía! 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 ¡Vamos! 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 ¡Entréñense que estén rodeados! ¡Tiren las armas y salgan con las manos en la nuca! ¡Vamos! ¿Qué podría hacer para matar estos mosquitos? ¡Ah, ya sé! ¡No! ¡Oh! ¡Dios! Viento ahí, todo el mundo. Caminando, vamos. Caminando. Vamos. Caminando. Caminando. Se fue. Se fue. Se fue. ¿Qué pasó? Acáñeme. ¿Qué pasó? ¡Venga! ¡Qué es arriba! Bájate. Venga. Ayúdame. Bájate. Venga, bájese usted, hombre. Venga. Pero... ¿Qué le pasó? Columno. Vaya. Vamos. Dile. Rápido, rápido. Andróle. ¿Qué le pasó? Quise matar al Mojita y... Brimba. Vamos, suba, suba. Ay, ay... Columno. Vamos, rápido. Brimba. Vamos. Ay, me duele el Columno. Otro jugo de paraguas. Permiso. Dos cafecitos para adobo mía. Cacho, aprovecho para agradecerte por habernos invitado a tu casa. Hermosa tu fiesta, ¿eh? Sí, pero qué raje que se tomaron, ¿eh? Bueno, eso es que para nosotros la obligación no tiene horario. Ya sé, ya me contaron todo lo que pasó. Che, vos sabés que en la fiesta... Ojo, nada de cargada, ¿eh? Me conquisté una piba que es una barbaridad. Mirá vos a tu edad, ¿eh? ¿Qué es tu edad? Este mejor bato no soy. Hoy le mando una carta que voy a quedar como el príncipe Ramírez. ¿Qué príncipe Ramírez? Ramírez, el de Mónaco. Rainero, hombre. Ah, Rainero. Pues, Ramírez, Rainero, lo mismo. ¿Qué le vas a poner en la carta, Cacho? Ah, no sé, porque todavía no la leí. Me la están escribiendo Carlitos y Cepillo. Oiga, jovencito, ¿usted no tenía un compromiso conmigo hoy? Ya estoy listo. Él y Graciela me van a llevar a conocer la escuela de policía. Así es. Vamos que se hace tarde. Vamos. Termina la voz. Bueno. Chao. Chao. ¿Qué le pusiste? Misterio. ¿Ya la escribiste? Clave los frenos. No se puede leer. ¿Cómo que no se puede? ¿Quién le manda la carta a Magoya? ¿Vos confiás en tus amigos? Sí. Vas a ver que cuando la reciba, se enloquece con vos. Mirá que del barrio y amiga de la vieja. No me quemé. Ah, papá. Bueno, está. Poné ahí abajo Cacho Buongiorno. ¿Cacho Buongiorno le vas a poner? ¿Y qué querés que le ponga, Cacho Fontana? Le ponemos Cacho nomás. ¿Cómo se ve que nunca escribiste una carta de amor? Bueno, está bien. Aunque sea, léeme lo más primero, a ver. Lo más primero. Señorita Elenita, nunca en mi vida tuve la suerte de enamorarme de usted. Silencio, por favor. Sin usted, la hora no pasa nunca. Pero cuando la veo, rejuvenezco unos 20 años y el paraíso al lado de todo esto es una pobre isla. ¡Ay, uy! PASSADO ¿Y está lista? No, está bailando. ¿Bailando con quién? Sola. Vamos a ver. Hola. ¿Qué tal? Qué tarde se hizo. En cinco minutos me cambio y vuelvo. Ajá. No baila mal, ¿eh? ¿Cómo se llama esta brigada? La brigada blanca. Aquí alguna vez yo fui motorista. Buen día, mi principal. ¿Cómo le va? Nos anima a recordar los buenos tiempos. Hace muchísimo que no practico. Dale, no te arrugues. Está bien, ¿me permite el casco? No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué no te casas con él? Cepillo. Alberto nunca dijo que se quería casar conmigo. Yo creí que era más peor. ¡Muy bien, Alberto! Te felicito. Gracias. ¿Yo le había contado que estudié baile clásico desde chica? No. Tampoco nunca me contó cómo fue que entró la policía. Menos mal que entraste a la policía. Si no, ¿cómo lo conocías, Alberto? Cepillo. ¿Qué vas a hacer vos cuando seas grande? ¿Yo? Yo quiero ser como Alberto. Policía. Antes de tomar hay que limpiarse la boca. ¿Cómo he morfado? No se dice morfado. Se dice como he comido. Ustedes cuando se casen y tengan un hijo lo van a volver loco. Escúchame, Cepillo. Nosotros somos solamente dos... Con permiso, señores. Con permiso, señores. No. 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 Aquí es donde reciben su formación los futuros oficiales. Esta escuela es un ejemplo de disciplina y trabajo. Al contemplarse la adecuación y modernización del armamento policial para dotaciones normales y ordinarias se consideró en nuestra institución la necesidad o conveniencia de incorporar al parque de armamento el fusil automático liviano que en este momento les exhibo comúnmente conocido como FAL utilizándose para esta denominación sus siglas o iniciales ¿Vos estudiaste aquí? No, yo recibí instrucción en la escuela de suboficiales No, yo recibí instrucción en la escuela de suboficiales ¡Cuerpo de cadetes! ¡Cuerpo de cadetes! ¡Ah! ¡Ah! Cepillo se quedó completamente dormido También tantas emociones juntas De este día creo que no se olvidará jamás Me causa mucha gracia cuando habla de nosotros Está empeñado en querernos casar Creo que el no tener padre ni madre Se aferró demasiado a todos nosotros Vive pendiente de todo lo que pasa a nuestro alrededor Ahora lo que no sé es de dónde sacó Lo de nuestro noviazgo Te agradezco el paseo Buenas noches, principal Buenas noches Hola Buen día Buen día ¿Qué tal el paseo de ayer? Bien ¿Alguna novedad? ¿Y qué novedad? Estuvieron en una gavilla Juegos clandestinos Creo que conoce a uno de ellos ¿Quién es? Por acá Buenos días Buenos días, señor Buen día, prista A ver ustedes Tiren El hermano de Cacho ¿Qué tal? El que estudiaba abogacía ¿Se lo dijeron a él? Los muchachos querían decírselo, pero preferimos esperarlo a usted Que pasen a los demás Que me aguanten a este un poco en la oficina Ya vengo Gracias, Selenita Si de en de vera le gustó la carta, hoy es el día más feliz de mi vida Adiós ¿Qué estás leyendo? ¿El horóscopo? Sí ¿De qué signo eso? De Pisis ¿De Pisis? Ah, entonces el horóscopo tuyo lo tenés que leer al fondo, a la derecha Escuchá, Mala Noche Escuchá lo que me salió El amor llegará a su vida y pesará como nunca en su corazón El horóscopo tenés que quererlo reventar No es linda, pero que te va a pesar, te va a pesar Ahí la tenés ¿Qué? ¿Me permite el teléfono? Sí, cómo no, señora Gracias Háblenme, léeme el mío Yo soy de Libra Libra Debe controlar su aparato digestivo Ya, tal vez Fumar menos Yo no fumo Recibirá dinero a manos llenas Hoy es un día de buenas noticias Cacho Tengo que hablar con vos No te digo que es un día de suerte Sí Adiós Adiós Negro, cobra No, 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 no Ay, 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 ay Ay Alberto, batime algo No sea misterioso Vení ¿Buena? Tito ¿Vas a entrar a la buraja aquí? Bravo por el futuro abogado Señores, no quiero dejar sol un momento, por favor Está bien, caballo, vaya nomás Cacho Lamento mucho decirte que tu hermano no será nunca abogado porque jamás estudió nada Lo trajeron aquí detenido por juegos clandestinos y estafa Para, decime que me está cargando Sabes que con esas cosas yo no juego, cacho Lo siento tanto como vos, pero es verdad Vos le hiciste sola, vieja Vos le hiciste sola, vieja Y para eso me des lo me laburando Yo que estaba orgulloso de vos Me amasíjate toda la ilusión en un minuto A mí y a la vieja Que es lo que más me duele Está bien, cacho, vamos Pero mira lo que me hizo Alberto A mí no es nada, a la vieja Esperá, cacho, déjame que te explique Al fin de cuentas somos hermanos, ¿no? Usted se equivoca Usted no es mi hermano Mi hermano era un muchacho que estudiaba para abogado Pasa Acompañelo Permiso Adelante ¿Me buscaba, señor? Sí, principal Estos dos tipos Bob Spencer Alia Johnny Y Charlie Miller Compran autos de modelos usados Se los llevan a otros países Y los venden a coleccionistas El delito es que pagan con dólares falsos Publican un aviso en el diario Pidiendo que lleven al hotel Donde se hospedan los coches Aquí tiene las fotofits Organice un buen operativo Bien, señor Permiso Adelante ¡Gracias! 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 Estos son los autos que vinieron for me? Yes, sir Que me espero un momentito Enseguida vuelvo, eh Ok, sir Eh, can you watch the cars for me? Afterwards, I will give you Sure, sure Hey Hey, what are you going some funny yellow guy We're going to chop it up fling another one to go to worry And what a whip Atención, jefe El Johnny entró al hotel Pero antes de entrar dijo And where are you going so funny or not wearing got a eye And other just the phrases Yeah, I kept fun of you And I better get enough to wheel the sun to fight a deal ¿Y eso qué quiere decir? No sé, jefe Yo en inglés lo hablo pero no lo entiendo Vaya a tomar rápido posición en la lavandería No sé No sé ¡Suscríbete! Ya me han puesto dos. Y yo ni saco dinero de la caja fuerte. Deben ser los dólares falsos. Se dirigió a silbar. Comprendido. Yo los tengo a mi vista. Usted Graciela Valle provoque un choque intencional con ellos. A todos los muchachos atentos. Recuerden que no quiero un tiro aquí adentro. Entendido. Sí, realmente. Policía Federal, queda detenido. ¡Vamos! ¡Alto! 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 ¡A ver, ustedes dos! ¡Llévenselos! ¡Vamos! 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 ¡Vos! ¡Vamos! 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 ¿Dónde se habrá metido la gente Carlitos? ¿Qué haces usted ahí? Venga para acá, pero será posible. Pero será posible. Siempre haciendo las cosas mal, papá Nata. Pero limpito. ¿Petoso no está de acuerdo? Le lleva la contra ahora. Yo no le llevo la contra en nada. Pide que se ríe. Pide que se ríe. Me río. ¿Tomaron declaración a los detenidos? Sí, señor. Ya están alojados en los calabozos para ser remitidos al Palacio de Justicia. Muy bien. Señor, hoy es la fiesta en la escuela de Cepillo. Supongo que vendrá. Por supuesto. Vamos a hacer un número con Carlitos. Siempre que se mejore, porque quedó muy dolorido después de lo del hotel. ¿Está en condición de ir a la fiesta? Supongo que sí. Lo está revisando un especialista en huesos. De todas maneras, vamos a ver qué pasa. ¿Aquí le duele? Baje la cabeza. Baje los pies. Baje la cabeza. Baje. Gire. Dese vuelta. Quiero. Quiero. ¿Y qué pasa? Lo están matando. ¡Gay, ay, checa! ¿Pero qué hace? Se me refaló Venga para acá Venga, venga, venga Dese vuelta, cruce los brazos ¿Pero qué pasó? Me mató Bueno, vamos Allá Vamos que llegamos tarde a la fiesta de cepillo Bueno, espero que te acuerdes de todo lo que ensayamos, ¿eh? Pero si no se acuerda, lo mato Si usted me mata, ¿quién no salva en los procedimientos? Vamos, que te tenés que cambiar ¡Vamos! ¡Allá! Chicos Y ahora, continuando con nuestra fiesta Preparada por los padres de los alumnos de esta escuela Este simpático número El pomelo El pomelo Es abuelo El pomelo es el abuelo del limón La sandía Es la tía La sandía Es la tía del melón La manzana La manzana Es la hermana La manzana Es la hermana del mamón El turazo Cepillo ¿Eso es en tu padre? ¿Es hermano? No El turazo Es el hermano Pero es como si lo fueran Las peras y las uvas Las naranjas y el melón También las mandarinas Las bananas y el mamón Es una gran familia Todos la conocen ya Los chicos y los grandes Las quieren por igual El pomelo Es abuelo El pomelo es el abuelo del limón La sandía La sandía Es la tía Es la tía La sandía Es la tía del melón ¡Vamos todos! La 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 la, la 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 la... ¿Otra vez? La 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 la, la 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 la... Las peras y las uvas, las naranjas y el melón También las mandarinas, las bananas y el mamón Es una gran familia, todos la conocen ya Los chicos y los grandes la quieren por igual El pomelo es abuelo El pomelo es el abuelo del limón La sandía es la tía La sandía es la tía del melón ¡Vamos todos! ¡Otra vez! ¡Muy bien, chicos! ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la! ¡Muy bien! ¡Pero en serio, muy bien! Felicitaciones. Alberto, quería avisarle que Luis y yo nos pusimos de novio. Me alegro mucho. Permiso, me voy a cambiar. Linda la fiesta, ¿no? ¿Y? ¿No me dice nada de la noticia? La alegría de mis amigos es la mía también. De manera que les deseo toda la felicidad del mundo. ¿En serio? Sinceramente. Gracias, jefe. Me voy a buscar a Graciela. Hola. ¿Sabías que Graciela y Luis se pusieron de novios? Sí, lo sabía. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Cómo que voy a hacer? Claro, te quedaste sin novia. Cepillo, Graciela nunca fue mi novia. Pero te gustaba, ¿no? Vamos a hablar de otra cosa. Linda la fiesta, ¿eh? Ahí viene mi maestra. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le presento a la señorita Magdalena. ¿Qué tal? Es soltera. ¿No querés el novio de ella? Discúlpelo, es un chiste. Y claro que es un chiste. Si la señorita tiene novio. Cuéntele, señorita. Cepillo, ¿te querés callar? Sí, señorita Elena. Chao. Si te consigo una novia, te aviso, ¿eh? Tuviste bárbaro, bárbaro. Ah, Alberto, ¿te acordás de Lenita, no? Que te dije que somos simpatizantes. Claro. Ah, Lenita, aquí te traje a Carlito. Que se portó como un amigo en la fiesta. De veras, muchísimas gracias por su colaboración. El cuadro que hicieron fue el que más aplaudieron. Muchas gracias. Lenita, yo quisiera expresarle en dos palabras el sentimiento y la angustia, para, de habernos conocido. Porque el amor... Llevante a este salame que me está quemando. Le está diciendo lo mismo que me le escribió en mis cartas. Y el amor es tan lindo como ese que nació en mí. ¿Permiso? Sí, cómo no. Vení. ¿Qué pasa, jefe? ¿Hice algo malo? Vení. Pero explíqueme, ¿qué hice? Vení. Esta es, como han podido escuchar, la misión más riesgosa que encomendé a su brigada. Son tipos muy peligrosos. Ya saltaron varias veces el mismo tren. Organice todo y pida la ayuda necesaria. Una cosa más. Como ustedes saben, esta es la última misión en la que nos acompaña a la señorita suboficial, Colombo, porque después se nos casa. Y es una alegría por partida doble, porque el sargento Alvarado acaba de ser padre de un hermoso baroncito. Lo felicito. Muchas gracias, señor. Suerte principal. Permiso, señor. Adelante. Permiso. Este pequeño brindis lo vamos a hacer para desearle felicidades a la futura pareja. Y por el flamante papá. Muchas gracias. Hoy es un día de buena noticia. La señora de Alvarado fue mamá y Luis y Gracielita se casan. Entonces, por eso hoy no nos vas a cobrar, ¿eh? No. Si siguen la buena noticia, ustedes me funden. Salud. Salud. Gracias. Salud. Jefe, en el otro vagón hay sospechosos. Decirle a los muchachos que vayan viniendo de uno. Perdón. Señores pasajeros, la Casa Pingitore William me ha encomendado ofrecerle a ustedes estas lapiceras. Mientras se están pagando en cualquier supermercado. Casa del Ramos. Perdón. Perdón, señor. ¿Cinco mil pesos? Yo como propaganda de la Casa Pingitore William no voy a vender. Voy a regalar. Pero eso sí, evitando las avalanchas, señores. Si va a ser joven, lo que están parados tienen armas. Tiempo. Es una propaganda de la Casa Pingitore Williams. Por favor, tengan preparado cambio, que ando medio escaso. ¿Usted me va a comprar? ¿Usted me las regaló? No, señora. Yo le dije que le vendía tres lapiceras al precio de una. No, usted me las regaló. No, señora, déme esa lapicera. No, 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 no. ¿Qué dijo que nadie quiere comprar nada? ¡Vos a la puerta! ¡Señores, esto es un asalto! ¡Que nadie se mueva! ¡Que nadie se mueva! ¡Entreguen todo lo que tienen! ¡Vamos! ¡Deme eso, señora! ¡Deme eso, señora! ¡Deme eso, policía! ¡Y dan un paso de todo! ¡Venga, vamos! ¡Rápido, vengan! ¡Vamos! ¡Hágase cargo de la mujer, vamos! ¡Deme eso, señora! ¡Deme eso, señora! ¡Hagy, agy, 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 agy! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 Jefe, llegó la guardia de infantería. Que cubran toda esa parte. Bien, señor. Vamos. Jefe, hirieron mal al balado. Hade ese cargo. Ya llevaron al barato al Churruca. Hay que mover el pistón al lanzagases. ¡Déme! ¡Entráguense de estar rodeados! ¡No pueden escapar! ¡Vamos, oficial! ¿Usted hace cargo de la instrucción del sumario? Sí, señor. Nosotros vamos al hospital a ver a Alvarado. Alvarado. Albertito. Cacho, ¿qué haces aquí? Me dijeron los muchachos lo de Alvarado. Me viré enseguida. ¿Se va a salvar? No sé. Todavía está en el quirófano. ¿Y, doctor? Hicimos todo lo posible, pero lamentablemente... Pobre de esa gente que no sabe a dónde va. Los que se alejaron de la luz, de la verdad. Esos que dejaron de creer también en Dios. Los que renunciaron a la palabra amor. Pobre de esa gente que olvidó su religión. Esos que a la vida no le dan ningún valor. Los que confundieron la palabra libertad. Los que se quedaron para siempre en soledad. La, 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 la... La, la, la... Pobre de esa gente que desprecia a los demás Pobre del que mata simplemente por matar Esos que perdieron la esperanza y la razón Esos que eligieron el camino del dolor Pobre de esa gente que olvidó su religión Esos que a la vida no le dan ningún valor Los que confundieron la palabra libertad Los que se quedaron para siempre en soledad ¿Qué pasa? Una mujer está por dar a luz Llámame el moloncio urgente Vení Permiso Carlitos, suba conmigo Vos te quedás acá, no me dejas subir a nadie Bueno, bueno, no empuje, por favor Coopere, señora, no empuje Por favor Señores, por favor No, córranse, va Por favor Relájese, señora Por favor, córranse, señores Aflójese Vamos, por favor, señores Por favor, córranse Vamos, señora, vamos No se puede No se puede, señor Vamos Vamos, señora, ya está Ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya, ya Por favor, señores No, por favor, señores A ver, pibes Vamos Vamos Vamos, nene Paciencia, ya 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 Bien, señora, muy bien Bien, señora, bien Hermosa Por lo barullera Debes ser chancleta Permiso, permiso Vamos Vamos ¿Qué pasa? Córranse un poco, señores Por favor Por favor, señores No empujen, por favor Vamos, córranse un poquito Córranse Gracias Bien, Alberto Paliente, Carlito Paliente Bien Carlito ¿Qué te pasó, Carlito? Carlito, ¿qué te pasó? Banda Estandarte y sección de honor Y ¿Ves? ¡Al hombro! ¡Alif! Hoy recordamos Al sargento Juan Alvarado Caído En cumplimiento Del deber ¡Del deber! ¡Del deber! Salud Salud ¡Uno! A la bandera Oficial de la nación Pista derecha ¡Aaste! ¡A A A ¡Gracias! 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 ¿Sí? Me gustaría que fuera el padrino de mi hijo. Con mucho gusto. Y además... quería agradecerle por haber ayudado permanentemente a mi esposo. Entre todos los muchachos de la brigada hemos comprado... este pequeño regalo para el bebé. ¡Gracias! y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué no me rayas a mí? ¿Qué querés? Muchacho. ¿Qué te pasa? ¡Vía! ¡Vía! Muchacho, baje. Ahora bájalo, muchacho. ¡Que te mata! ¿Qué querés, eh? ¿Qué querés? ¿Sos guapo vos? Sí, y a vos también. ¡Pobre de vos! ¡Te vio matar! ¡Te vio matar! ¡Llega, Alberto! Bajá, sacá el carnecito que no va a matar a todo este coso. Nada de carnecito. Esto se arregla de otra forma. Vamos. Ahí viene, Alberto. ¿Usted baje de ahí? No se baja nada. Yo lo puse ahí. Vamos, muchachos. No se busquen problemas. Yo me busco los problemas que quiero. ¿Qué te nos ha robado este coche? ¡Se meten en la carnet! ¡Agrandote! ¡Ahí, agrandote! ¡Cuidado! ¡Larga, Alberto! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Racía meten! La naturaleza es mío. Pero ¿qué está pasando, hijo mío? Una patatera, pero ya lo tenemos dominado. Ya lo tenemos dominado. ¿Qué es su padre? ¡Madre! Tú no es humano, hijo. ¡Cuidado, jefe! ¡P Discovery! ¡Pлексorinski! ¡P ¡Te mato a papá! ¡Aquí te mato, ¿qué me vas a sentir a pecar? Bueno, bueno, ya terminó todo, vamos, vamos. ¡Maldita que más! ¡Ja, ja! ¡Uy! Le prometimos venir a la quermés y vio como cumplimos Sí, pero muchachos, miren lo que me han hecho Bien, ahora voy a trabajar un poco a ver si puedo terminar de arreglar esto Padre, si quiere le ayudamos No, gracias No, gracias No, gracias